Bueno, hoy se conoció hace algunas horas el fallo del procesamiento dictado por un juez federal, Marcelo Bailaque, contra, en realidad, sí, contra dos personas, dos hombres, Hugo Soto, de 48 años, y Rodolfo Ariel Quiroga, de 34. Ambos están imputados como coautores penalmente responsables del secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas en perjuicio de un ciudadano santafesino, Castón Cabrera, ocurrido algunos días atrás. Cabrera había sido secuestrado el 22 de febrero pasado en la puerta de su casa, en el barrio Candioti. Siete jefes. Perdón, siete jefes en Maipú y La Prida, en su 307 negro que vemos en pantalla, fue abordado por tres hombres, se busca todavía establecer quiénes son los tres hombres que formaron parte de la captura. Esto fue cerca de las 7 de la mañana, 6.50 de la mañana, del 22 de febrero. Bueno, inmediatamente después, desde distintos teléfonos celulares, se fueron contactando con la mujer, que aparece justo ahí en la esquina preocupada por la situación después de la captura, del secuestro de Cabrera. La mujer recibió varios llamados telefónicos de distintos teléfonos, de distintos usuarios, pidiéndole plata por dólares por la vida de tu marido. Así se expresaban. Con esa precisión además, ¿no? Con la idea de conocer la afiliación, la relación entre el capturado y la mujer. O sea, conocían que era el marido de la mujer. Uno puede suponer que este puede haber sido un dato aportado por la propia víctima, o tal vez tenían conocimiento los captores de quienes estaban viviendo en esa casa. Por la información que yo manejo, los captores habían hecho trabajo de inteligencia a días previos, está captado por las cámaras de seguridad de la zona, sobre los movimientos de Cabrera, que tenía mucha disciplina. Salía siempre a la misma hora, sacaba el auto, luego subía su mujer, a veces su pequeña hija. Digamos, era una rutina bastante concreta. Muy metódica. Muy metódica. El juez, bueno, además de conservarla en el estado de prisión preventiva, de privación de la libertad, le dictó a ambos un embargo por 2 millones de pesos. Y va a continuar la investigación por establecer después quiénes son las otras personas involucradas en este suceso. La justicia, el Código Penal impone un periodo de tiempo para resolver la situación procesal de un detenido. No es que la causa se cierra con dos detenidos procesados y el resto, bueno, quedará impune, sino que se resuelve primero la situación de los detenidos, luego si hay más detenciones, luego si hay más imputados y detenidos, eso se agrega a la misma investigación, se los detiene y se los procesa eventualmente. La mujer que había sido contactada cerca de las 10 de la mañana por uno de los captores, pidiéndole una cifra muy abultada en dólares, logra reunir una cantidad mínima, apenas 1.000 dólares de los 200 que le requería el grupo de secuestradores. Claro. Los pone dentro de una riñonera y es convocada en cercanía a la ex estación de trenes Belgrano. No confundir con la estación actual Belgrano de Ómnibus, esta es la estación de trenes Belgrano, ex estación de trenes Belgrano, ubicada en Vélez Árfiel, o por lo menos que tiene una esquina en Vélez Árfiel y Boulevard Pellegrini en Santa Fe, o Boulevard en ese momento, en ese lugar ya, Boulevard Galvez. Bueno, en cercanías de esa... Medianamente cerca de la casa. Medianamente cerca de la casa, la citan, deja la riñonera en un lugar, inmediatamente va Soto, retira la plata, y Soto es detenido casi inmediatamente. Soto es detenido inmediatamente después de retirar la riñonera, con un dato que es bastante perturbador, sin conocer las pesquisas o sin establecer las pesquisas de manera compasada que se detenga a la persona que va a buscar el dinero y al mismo tiempo se libera la víctima. La víctima fue liberada poco tiempo después. Eso deja un interrogante acerca de si esto está marcado dentro de los protocolos que exige la intervención en secuestros extorsivos. Bueno, la mujer dejó este dinero, Soto es detenido inmediatamente, y Quiroga es detenido al día siguiente porque se pudo establecer que era el cerebro de este grupo de personas que había diseñado el secuestro y que era vecino directo del papá de Cabrera que fue la víctima en definitiva. Hay otras tres personas que están siendo investigadas, estas tres que aparecen en la cámara de videovigilancia, y que todavía hay mucha información muy precisa respecto a estas tres personas, pero por lo pronto la justicia se va a tomar un tiempo para poder llevar adelante alguna diligencia importante. Bueno, ahí vamos a ver, entonces, están procesados ya los detenidos en este caso y se sigue buscando la participación o quienes participaron. ¿Hay extraoficialmente, aunque sea se sabe, si hay alguna pista sobre el resto de los participantes, Héctor, o todavía se sigue investigando tal cual lo dice la información? Hay bastante información, hay bastante información, hay que esperar porque suele ser vital para determinar el impacto de las antenas, la titularidad de las líneas en donde se hicieron los llamados telefónicos extorsivos, muchas otras evidencias que tienen que ver con la tecnología, que casi siempre terminan resolviendo este tipo de delitos. La respuesta es sí, hay información, pero hay que esperar. Bueno, ahí vamos a ver. Me da la sensación, capaz que estoy errándole con la conclusión, pero como que estaba bastante precario el plan de secuestro, por lo que estoy viendo. O faltaban algunos elementos, por lo menos. Llamarle cerebro al procesado de hoy es, en realidad, asignarle una categoría que no se merece. Claro, un rol. Un rol que no se merece. Enhorabuena, ¿no?, para Cabrera. Sí, claro, obvio. Siempre hablando en términos de, un poco con ironía y un poco con la certeza de que Cabrera está en su casa, está con su familia, recuperó la libertad, y todo, en definitiva, terminó bien. Con esa información, con ese diario del lunes, podemos ser un poquito irónicos en este sentido. Sí, el grupo estaba, el grupo era muy amateur, era muy, actuó bastante a la marchanda, como se suele decir. No tenía, por supuesto, en la mira, en su plan, tener cautivo en una propiedad, en una casa, en un inmueble, a Cabrera. Eso no estaba dentro del marco de posibilidades. El plan se reducía a secuestrar a Cabrera, a recorrer la ciudad de Santa Fe arriba de su vehículo, cautivo, y lograr la mayor cantidad de dinero para su liberación. Ese era todo el plan. Me parece que contaban con el mal dato de que tal vez la familia Cabrera podía llegar a tener más dinero encima, porque uno, cuando está en una situación límite, si tiene mil dólares, aporta mil, si tienes 500 mil, y si está en vida, en el juego de la vida de una persona, pone los 500 mil. No era el caso de los Cabrera, que no pudieron reunir la cantidad de dinero que exigían los captores, y apenas pudieron juntar mil, que eso significó, eso fue suficiente para que Soto llegue al lugar donde dejó la riñonera, la mujer, apellido Elizal, de la mujer de Cabrera, y sea luego capturado. No había, no había, era... Se puede inscribir más dentro de lo que se suele decir una chambonada, que es un delito gravísimo, el secuestro. El secuestro es un delito muy, muy grave, casi uno podría buscarle un parangón bastante similar al de un homicidio, o una tentativa de homicidio. Es un delito, la privación de la libertad, y después transformada en un secuestro extorsivo, es un delito muy, muy grave, con penas muy altas en la justicia argentina. No es cualquier cosa. No, claro. Por suerte, insisto, por suerte, por suerte todo terminó, por suerte eran unos chambones los secuestradores, y por suerte esta situación, esa condición, pudo posibilitar que se resuelva el caso de la mejor forma que se podía resolver. Gracias. 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 Gracias.